Durante la semana del 23 al 27 de enero, docentes de esa institución participaron en una capacitación con el lema Huracán Inmersa en los Desafíos de la Educación Superior en Nicaragua, con el objetivo de fortalecer estrategias de educación en el marco de la apertura del año académico 2023. Porque vamos a ver los cursos de la plataforma virtual, de cómo introducirnos y cómo dar nuestras clases en línea. Y también estábamos viendo que tenemos que salir al campo con la Universidad de UNICAM. 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 que se han hecho un gran trabajo para que se puedan hacer un trabajo para que se puedan hacer. Ha sido de mucho provecho. La verdad es que como docente horario en mi caso me gusta porque nos vivimos actualizando y tenemos siempre un apoyo permanente en toda la área. Es importante porque en cada año va cambiando, se va modernizando todo y nos mantienen siempre actualizados. Participar en la capacitación docente es muy importante ya que nos ayuda a mejorar nuestro proceso de enseñanza en las aulas de clase, nos ayuda a consolidar nuestros conocimientos y también nos ayuda a tener una herramienta para poder implementar con nuestros estudiantes. Por ende, es muy importante que participemos para que podamos compartir, verdad, porque sabemos que estos espacios son espacios para compartir conocimiento. En esta capacitación participaron 571 docentes universitarios, procedentes de 8 municipios de ambas regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua, quienes tuvieron la oportunidad de profundizar en temas tales como marco estratégico de la educación superior nicaragüense, gestión del conocimiento, pedagogía intercultural y didáctica, innovación educativa, entre otros. Para nosotros mostrar las herramientas de plataforma virtual y lo que nos ayuda a nivel de la virtualidad y del proceso de aprendizaje con los estudiantes es importante. Pero que más importante también es que los docentes conozcan cómo hay diferentes herramientas dentro de la plataforma virtual, cómo utilizarla para el estudiantado en la parte de aprendizaje, pero también en la parte de evaluación. Nuestros docentes tengan como todas esas herramientas didácticas, pedagógicas, metodológicas, pero desde el modelo de universidad comunitaria e intercultural puedan abordarlo y llevarlo a nuestras aulas de clase y atender de una mejor manera a nuestros estudiantes. La Universidad de Huracán todos los semestres prepara a los docentes que van a ser parte del área académica para la formación de estudiantes y todos estos procesos que la universidad realiza antes, previamente, de lo que viene siendo el semestre académico, son preparativos que se necesitan como docentes para tener las capacidades de poder desarrollar en el aula de clases profesionales con calidad como todos estos años lo ha venido haciendo la universidad. Nos sentimos muy alegres porque este nuevo año 2023 tenemos muchos retos, tenemos muchos logros y tenemos muchos desafíos en el cual el estudiante es el beneficiario de todo esto. El estudiante ya que es el estudiante que está formándose, es el estudiante que está estudiando, es el estudiante que está aprendiendo. Huracán, desde su modelo de universidad comunitaria e intercultural, Uracán tiene como prioridad formar profesionales capaces de aportar al desarrollo social y económico de Nicaragua, con base al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026 y el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Huanqui y Bocay 2019-2029, que impulsa el gobierno de Nicaragua, por ello trabaja en fortalecer las capacidades de su personal docente. Para Huracán, Dara Contreras.